Muy buenos días. Usualmente pensamos que las personas astutas nacieron con esa cualidad, pero no es así. Es una cualidad o es una habilidad que nosotros debemos de crecer y poner en práctica. El estar tratando de pensar cómo hacer mejor las cosas, cómo ser más efectivos en las cosas que realizamos. En el evangelio el día de hoy es una parábola un poco extraña porque pareciese que el ejemplo que nos dan no es de una persona buena, sino más bien de una persona mala, pero muy astuta. Y es que es precisamente en eso, en la astucia donde parece que muchos cristianos nos hemos ido quedando atrás, porque puede ser que confiemos en la providencia divina y que Dios va a resolver todas las cosas cuando más bien nosotros deberíamos de hacer que las cosas sucedieran. No está, por supuesto que no está mal confiar en la providencia divina, pero como dice aquel refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Tendríamos nosotros también que poner de nuestro empeño, todo nuestro empeño para hacer que las cosas sucedan, sea cual sea el área de tu vida o lo que te interesa. Nosotros deberíamos de poner más en práctica y crecer en esa astucia que muchas veces Jesús en el evangelio con diferentes palabras no lo está tratando de dar a entender. Cuando dicen sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. En otro texto dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son quienes lo arrebatan. Claro que no está hablando de personas iracundas, sino más bien en ser astutos, en utilizar la inteligencia e idearnos formas para poder llegar a nuestros objetivos con mayor destreza, con mayor claridad. Si contamos con la ayuda de Dios, con mayor razón deberíamos de lanzarnos a estas aventuras. Hace poco precisamente nos reunimos todos los sacerdotes de esta diócesis en torno a nuestro obispo y recibimos varias conferencias y me sorprendió que una de las conferencias era sobre que los sacerdotes nos estamos quedando un paso atrás en la forma efectiva de cómo utilizar la social media, todos los medios de comunicación, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nos decían que que los sacerdotes debemos de estar también ahí, que la iglesia católica, que los cristianos debemos de estar ahí presentes y todos estos medios de comunicación que están al alcance de nuestra mano parece que que no, verdad, como que nos da miedo. Y no, debemos nosotros también de usarlos, todos nosotros, que el evangelio resuene hasta los confines de la tierra y son precisamente estos medios que muchas veces se utilizan para malas cosas cuando nosotros deberíamos de usarlos con astucia en cosas buenas. Escuchemos lo que dice el evangelio y pensando en esto, teniendo en cuenta esto, qué tanto nosotros nos estamos quedando atrás en cualquiera que sea el área de tu vida. Por confiar en Dios, a veces asumimos una actitud pasiva, cuando más bien por confiar en Dios deberíamos de arriesgarnos y actuar con astucia. Escuchemos lo que dice el evangelio el día de hoy. Decía Jesús también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malgastar su hacienda. Un día le llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador, ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Respondió, cien medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe uno por cincuenta. Después preguntó a otro, ¿tú cuánto debes? Contestó, cien cargas de trigo. Dísele, toma tu recibo y escribe otro por ochenta. El señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. ¡Qué impresionante! Ese era un mal administrador. Ahora entendamos un poco cómo era la cultura en aquella época para saber en dónde radica la sagacidad de este administrador. El sueldo del administrador no estaba fijo. El administrador recibía su sueldo en los préstamos que él hacía de la hacienda de su amo. De tal manera que si él le iba a prestar a alguien cincuenta cargas de aceite, galones de aceite, él le decía, te presto cincuenta pero me tienes que pagar cien. Cincuenta eran para el amo y el exceso, las otras cincuenta eran para él. De tal manera que así él recibía su paga. A la hora de administrar la hacienda del patrón, del amo, del señor, él la administraba pero cuando otorgaba préstamos él podía inflar. El préstamo y el excedente era para él. En eso radica un poco incluso la mala administración porque exageraba a la hora de prestar y quien quedaba mal era el amo. ¿Por qué? Porque parecía que era a cuentas del amo el exceso que él cobraba. Por eso cuando el amo lo despide, él se queda pensando y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no, no puedo acabar, ya estoy viejo, no tengo fuerzas, me da vergüenza pedir limosna. Y es ahí en donde radica la sagacidad de él. Manda llamar a cada uno de los deudores y él privándose de su beneficio inmediato se gana la amistad de ellos. De tal manera que él dice para sí mismo, cuando me despida podré ir a la casa de ellos y pedir alojamiento y ellos me deberán un favor, por lo cual así podré estar o asegurarme mi estancia en el futuro. Él se dio cuenta de que valía más ganarse la amistad de ellos que el aparente beneficio económico que pudiera recibir inmediatamente. Esto nosotros lo deberíamos de aplicar en nuestras vidas porque muchas veces nosotros peleamos hasta los centavos y no nos damos cuenta que por pelear centavos estamos matando amistades. Pienso ahorita en la herencia. Cuando alguien recibe la herencia muchas veces los hijos, los hermanos empiezan a pelear tanto las herencias que pelean los centavos pero pierden a un hermano. Él hizo todo lo contrario. Fue capaz de perder el dinero inmediato que iba a recibir con tal de ganar la amistad de esas personas y en el futuro poder llegar a ellos. Actuó con sagacidad, con destreza y es precisamente esa sagacidad la que se pone de ejemplo. No que él sea un mal administrador, por supuesto que no, sino que él supo cómo pensar en el futuro, cómo actuar con sagacidad. Muchos cristianos no pensamos en el futuro y no me malinterpreten. Claro que debemos de confiar en la providencia de Dios y confiando en la providencia de Dios es de que nosotros nos abandonamos en una paz y en una seguridad. Pero no sería precisamente esa seguridad y esa confianza y ese abandono en la providencia lo que nos debería de mover a actuar con sagacidad, a poder ser más diestros, más inteligentes, más astutos a la hora de actuar pensando en el futuro. Eso no significa que te vayas a quedar con los brazos cruzados o que te vayas a llenar de miedo o de angustia o que no confíes en Dios. No, sino más bien en ser más eficaces. Sí, hay que orar. Definitivamente hay que orar, rezar el rosario, estar delante del Santísimo, interceder, pero también debemos de actuar y ahí es donde nosotros no tenemos muchos planes. Cuando se habla de los medios de comunicación, creo que es algo muy claro que en los medios de comunicación, el enemigo es muy bueno para usarlo y perder gente de manera masiva a través de la televisión, a través de la radio, del periódico, del internet. Pero ¿no deberíamos nosotros también de utilizar estos medios para salvar masivamente almas? ¿No deberíamos nosotros también de actuar con astucia? Una vez entrevistaron a un magnate, no quiero decir su nombre, una persona muy rica, seguramente tú lo has de recordar, porque él durante muchos años figuró como la persona más rica del mundo. Y en una entrevista que le hicieron, le preguntaron que cuál era su secreto, su clave para crecer. Y él dijo esto. Usualmente las personas tratan de huir de las crisis. Yo busco las crisis para meterme en ellas, porque cada crisis es un negocio. Claro, en la mente maquiavélica de este hombre, él se metía en las crisis para ofrecer una ayuda, pero esa ayuda que él ofrecía era a costa de ganar más intereses. Pero él actuaba con mucha sagacidad. Él sabía en qué momento entrar a hacer negocios. Nosotros tenemos la mejor, diría alguien, el mejor producto, Jesús. Tenemos el amor, la paz, tenemos lo que todo mundo está buscando. El problema es que, como dicen los actores en las telenovelas, dicen mentiras, pero las dicen de tal forma que parece verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, a veces la decimos de tal manera que parecen mentiras. Deberíamos de actuar con mayor sagacidad, ser más astutos y presentar el evangelio con verdad, con destreza, con pureza, con fuerza, con convicción en todos los lugares y rincones de la tierra. Ayúdame a dar ideas, denme ideas de cómo poder seguir transmitiendo el evangelio hasta los rincones de la tierra, que ya no sean solamente predicaciones, sino que sea algo más efectivo. Y no solamente esto, también para con tus hijos, también para con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, de qué manera nosotros podemos presentar el evangelio el día de hoy, para que la gente crea que Dios existe y que les ama y que sí hay un mejor mañana. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la esperanza, el Dios que cree en nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que el problema no es que nosotros seamos buenos. ¡Qué bueno que somos buenos! Ahora también seamos eficaces, ahora también seamos astutos y pensemos cómo hacer que las cosas sucedan. Cuidado, que nuestra confianza en Dios no nos vaya a hacer tener una actitud pasiva, sino más bien, porque confío en Dios, me lanzo por lo que está adelante. Porque confío en Dios, me arriesgo. Porque confío en Dios, actúo con inteligencia y me muevo. Y como decían, a Dios rogando y con el mazo dando. Que tengas un excelente día y a trabajar.